Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, donde hablaremos de la filtración de esta semana del juego de Harry Potter de RPG y de Mundo Abierto, bueno empecemos. Esta semana se filtro por Reddit un supuesto vídeo de un juego de Harry Potter que será de acción RPG y de Mundo Abierto. Warner Bros ya empezó a retirar los vídeos y imágenes de muchas páginas web y de Youtube a los pocos segundos. Hay una página donde podréis ver el trailer filtrado sin problemas, el enlace lo tendréis abajo del vídeo. La filtración del trailer también ha dejado cosas muy interesantes. Se ambientaría en la escuela de Hogwarts, pero mucho antes de las aventuras de Harry Potter, en el siglo XIX. De esta manera, podríamos crear a nuestro estudiante y descubrir nuevos eventos en un RPG de acción en tercera persona y Mundo Abierto. Deberemos demostrar nuestro talento con la magia e identificar los restos de un antiguo poder que parece amenazar a Hogwarts. La historia nos permitirá ver a personajes de las novelas, profesores, y otros nuevos creados para el juego. A lo largo de la aventura aprenderemos a crear pociones, dominar nuevos conjuros y conoceremos bestias fantásticas. Podremos elegir una de las cuatro casas, a nuestros amigos y seguir el camino del bien o del mal. Controlamos a un estudiante de quinto curso de Hogwarts para dominar la magia y la hechicería. La cámara, en tercera persona, dará posibilidades jugables más allá de los hechizos, incorporando todo tipo de habilidades para hacer frente a los extraños sucesos que están aconteciendo en el bosque prohibido. El protagonista será un tipo con mucho talento, por lo que dependerá de nosotros restablecer la normalidad del castillo. Estaremos acompañados del profesor Elezar Figg en un viaje con territorios conocidos por los fans de Harry Potter y otros nuevos diseñados para la ocasión. Finalmente, habría también lugar para la elaboración de materiales, desde pociones a nuevos hechizos, y luchas contra magos oscuros y otros seres sobrenaturales. Un periodista de la BBC News también ha dado nuevos detalles ya que tiene contactos en Warner Bros. Al juego todavía le queda al menos un año hasta su lanzamiento. El estudio Avalanche Software se amplió en 2017, por lo que estaría en plena producción. El nombre probablemente será Harry Potter Magic o Akenedo Harry Potter Magic Forever. Warner Bros. también estaría trabajando en otros juegos de Harry Potter. Voy a dar mi opinión sobre todo esto. De momento me está gustando mucho, como Warner Bros. Games está llevando este nuevo Harry Potter, y si es verdad que está Avalanche Software en el desarrollo, ya que es un gran estudio y Disney la cago soltando este estudio, en donde Warner Bros. vio con buenos ojos tener este gran estudio para su division de videojuegos. Otro dato importante es que Warner Bros. tendrá pensado como la saga de Batman Arkham, hacer un gran videojuego del universo Harry Potter. El juego no lo veremos casi seguro hasta 2020 o finales de 2019. Bueno eso es todo por el momento, y abajo del vídeo dejaré el link del trailer filtrado, dejarme vuestros comentarios que opináis de este Harry Potter RPG y de Mundo Abierto, saludos y hasta la próxima.